Muy queridos hermanos, especialmente muy amados en Cristo, Jorge y Diana. Las lecturas de hoy nos dan claves muy certeras sobre cómo es la vida matrimonial según el pensamiento de Dios. Dios, nosotros sabemos cómo es la vida matrimonial según el mundo. Es una llamarada de pasión que suele durar poco y que muchas veces acaba en gran amargura. Según Dios, las cosas son distintas y de cada una de las lecturas podemos aprender. La primera es tomada de la Carta a los Efesios en el capítulo quinto. Y esta primera lectura nos da dos lecciones. En la vida del hogar y especialmente en la vida de la pareja, hay diferencia y hay orden. El matrimonio requiere de esos dos elementos. La hermosa, la preciosa diferencia entre el hombre y la mujer. Esto es querido por Dios y es fuente de una complementariedad muy bella. Por eso hay que afirmar, no tímidamente, sino con gozo, la diversidad, la diferencia que hay entre el hombre y la mujer. Pero hay también un orden que queda expresado a partir de esa diferencia. Por eso San Pablo dirige una parte de sus palabras a las mujeres y otra parte a los hombres. Es verdad que a las mujeres les dice, sean dóciles a sus maridos. Pero a los hombres les dice, cuiden, mimen, hagan felices a sus esposas. Muchas veces nosotros los varones somos un poco egoístas o muy egoístas y lo expresamos en nuestro deseo de disfrutar una comida abundante, deliciosa. Sexo fuerte, placentero, esto es muy típico en la búsqueda del varón. San Pablo le da la vuelta a esa especie de egoísmo y de codicia de los varones y dice, lo que usted busca para su cuerpo, señor, búsquelo ahora para el cuerpo de su esposa. Si a usted le gusta sentirse mimado por el placer, piense que ahora la que tiene que sentirse así es ella. Por eso dice el apóstol Pablo, los maridos deben amar a sus esposas como a su propio cuerpo. Usted cuida su cuerpo, se pone nervioso si hay un problema de salud, le gusta disfrutar, busca el placer. Eso que usted hasta ahora ha buscado para su cuerpo, ahora búsquelo para ella. Este es un aspecto de la enseñanza de San Pablo que se predica poco. Y no es tampoco una novedad absoluta de San Pablo, como hemos comentado en otras predicaciones. Ya en el libro del Deuteronomio estaba prescrito, cuando un hombre se case, debe quedar libre de toda responsabilidad pública por un año, para que aprenda a hacer feliz a su esposa. Esta es la enseñanza bíblica, esta es la tremenda responsabilidad que adquiere la persona que se casa, el varón que se casa. Aprenda a hacer feliz a su esposa, trate al cuerpo de ella como usted hasta ahora trataba su cuerpo. Es muy interesante darse cuenta que los especialistas serios en temas de intimidad conyugal dan exactamente la recomendación bíblica. Para que ustedes en la intimidad estén bien, es necesario que aprenda cada uno, y esto vale sobre todo para el varón, que es el que tiene más egoísmo, aprenda cada uno a buscar la felicidad del otro. Si en esa intimidad el varón se concentra en cómo hago para que ella se sienta bien y esté feliz, de inmediato la vida íntima en la pareja florece. Entonces fíjate cómo hay una diferencia, pero también hay un orden. ¿Y qué hacemos con aquella palabra de San Pablo, de que el hombre es cabeza de la mujer? Muchas personas, yo diría con ignorancia o no sé si con mala intención, retuercen estas palabras, presentándolas como si fuera una especie de esclavitud de la mujer, de ningún modo, porque Pablo nos especifica muy bien qué significa ser cabeza, como Cristo, como Cristo. Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces la cabeza de la que habla San Pablo, no es una cabeza de prepotencia, o lo que popularmente llamamos machismo. No, jamás Pablo aprueba ese comportamiento. No se trata de un elogio de la supremacía masculina para que se imponga, sino se trata de la tremenda responsabilidad de ser Cristo en la casa. Así que de un modo muy especial, mi querido Jorge, a partir del día de hoy, tú asumes ser Cristo en tu casa. Por otro lado, los años de sacerdocio que he podido vivir por la misericordia de Dios, mi experiencia pastoral ha sido que una mujer cuando se siente amada, lo último en lo que piensa es en competir. La mujer que compite es la mujer que no se siente amada, la que se siente relegada, la que se siente en peligro, la que siente si no me defiendo, nadie me defiende. Esa, esa mujer desde la amargura empieza a competir con el varón, pero es la amargura la que le lleva a eso, no el amor. La mujer enamorada, la mujer que se siente amada, siente también la alegría de ver que los pensamientos, las decisiones, las provisiones que toma su esposo son bien para todos. De hecho, como ya hemos explicado en otras oportunidades, hay una riqueza inmensa en el cerebro y en el cuerpo de la mujer. es un ser absolutamente admirable ya desde la fisiología y la anatomía. Entonces, si el hombre no es cabeza de la mujer en el sentido que ya hemos explicado como Cristo cabeza de la iglesia, ¿qué puede ser un hombre que no es cabeza de la mujer en la casa? Es otra carga para la mujer, es otro hijo. Por eso, lo que uno se encuentra y que hemos comentado en otras oportunidades, señora, ¿usted cuántos hijos tiene? Tres, bueno, cuatro. Ya uno sabe cuál es ese cuarto hijo. Pero la mujer no quiere ser mamá de un hombre grande que además envejece rápidamente. La mujer no quiere ser mamá de ese esposo. La mujer quiere que su esposo sea esposo, así como quiere que los hijos sean hijos. Así como ella no se casa con sus hijos, sino con el esposo, así tampoco quiere adoptar al esposo. Y por eso, es sabia la Biblia si el hombre se convierte en un ser digno de admiración, si el hombre fascina así a la mujer y es Cristo en la casa, yo te puedo asegurar que esa mujer cuando la entrevistes te va a decir soy la mujer más feliz del mundo. Así tenemos esas dos palabras que son claves en la primera lectura. La diferencia no son iguales, son distintos en una hermosa complementariedad que proviene del querer mismo de Dios. Y luego, el orden que debe haber el hombre al mismo tiempo es cabeza, pero es el servidor número uno en la casa como Cristo que no vino a ser servido sino a servir. En el Salmo encontramos el recordatorio de dos elementos indispensables en la vida de familia. El primer elemento es la misericordia. Nuestro Papa Francisco ha predicado varias veces sobre esto. El mundo del hogar no debe ser un mundo regido únicamente por un contrato de estrictas cláusulas. Usted se comprometió a esto, a esto y esto. cuando la gente tiene que recordar las cláusulas normalmente la relación está mal. Una dulce y profunda y sabia compasión debe preceder las palabras, los gestos, la actitud de ustedes, querida Diana y querido Jorge. ¿En qué consiste esa compasión? Esa compasión es una mezcla deliciosa, es un cóctel bendito que tiene entre sus ingredientes la comprensión, la ternura, la escucha, el deseo de ayudar. Todos esos elementos combínalos adecuadamente y tienes un cóctel de compasión y de misericordia. A mí me emociona mucho, yo soy por supuesto un admirador del sacramento del matrimonio. Dios me ha llevado a mí por otro camino, pero así es Él. Él quiere que desde mi camino yo admire y apoye el sacramento del matrimonio, así como muchas parejas tienen su propia vocación de casados y le dan al sacerdote su cariño, su apoyo, incluso su admiración. Entonces en el sacramento del matrimonio uno encuentra que hay tantos espacios para la ternura, para la compasión, no dejen de cultivar esos aspectos. La ternura es ese ingrediente afectivo que va a complementar de un modo oportuno y sabio toda la parte de la pasión, el deseo. Entendámonos bien, el hecho de que haya deseo en la pareja es normal y es querido por Dios. Es uno de los ingredientes esenciales de la vida matrimonial. Claro, tiene que haber esa llama, tiene que haber ese fuego, pero fíjate que cuando hay solamente deseo sin otro ingrediente estás hablando de dos egoísmos cada uno de los cuales quieres satisfacerse a sí mismo. En cambio la ternura permite que te vuelques sobre la otra persona, permite que la mires con una particular benevolencia, no pierdan las ocasiones de ternura, de esto suelen saber mucho más las mujeres que nosotros, pero también hay hombres que tienen una gran capacidad de ternura. Lo interesante es que la ternura no se vaya toda para los hijos, que por ser pequeños y más frágiles y estar en crecimiento, como que despiertan ese sentimiento más fácilmente. La ternura hay que saber tenerla también entre adultos y muy particularmente en la pareja. Cuando mires dormido, sea que ronque o no, a tu esposo, a tu esposa, aprovecha para desarrollar esa ternura. Cuando lo veas sobrecargado, cuando veas que ella está cansada, cuando veas que está enferma, es decir que las mismas imperfecciones y limitaciones de la vida cotidiana son otras tantas oportunidades para experimentar la misericordia en voz activa y en voz pasiva. Qué importante es la ternura, porque por una ley biológica que todos conocemos, aquellas llamas del deseo usualmente van decayendo con los años. En cambio, la ternura, la dulce ternura y la verdadera misericordia se va fundiendo con los años con una especie de admiración porque tú reconoces por ejemplo que esa mujer que hoy no tiene su cutis tan terso como lo tuvo en otra época te entregó a ti a ti precisamente hombre te entregó la tersura de su cutis es decir que todo aquello que tú ves que en cierto sentido decae en tu pareja no lo has de mirar como un elemento que simplemente extrañas sino como un elemento que agradeces este es el hombre que me entregó su vida esta es la mujer que me entregó sus años su belleza ese es el plan de Dios y por eso tiene que haber mucha misericordia por supuesto esa misericordia se requiere de modo especial cuando hay que perdonar o cuando hay que tener paciencia con algunas cosas yo conocí por ejemplo una pareja en la cual al revés de lo que la gente siempre dice no era que ella se demorara para arreglarse y salir a la calle sino que era él el demorado es una historia que conocí en una época este hombre se tardaba muchísimo entonces claro eso era motivo de cierta tensión entre ellos pero llegó un momento en el que ella se dio cuenta que no podía todo el tiempo estar peleando por un elemento ciertamente pesado tal vez pero no el más importante yo hablaba con esa mujer y me decía él tiene tantas cosas buenas que yo renuncí a pelear por eso no me gusta pero renuncí a pelear por ese detalle esa es la misericordia que también se necesita porque si tú estás todo el tiempo tratando de modelarla a ella y que sea como a ti te gusta o de modelarlo a él y que sea exactamente como tú quieres entonces cada uno se convierte en una especie de capataz para el otro así no prospera la relación hay que tener unas dosis de esta especie de misericordia en esos detalles pero el salmo también nos enseña otra palabra la necesidad de la bendición y de la alabanza yo les pido queridos en Cristo amigos de mi alma Jorge Dianita bendíganse muchas veces bendíganse al saludar y bendigan juntos a Dios que su casa sea una escuela de alabanza yo creo que ya lo es pero que sea todavía más una escuela de alabanza hay lugares donde uno entra y sin ponernos supersticiosos uno dice se siente algo raro algo feo aquí lo opuesto también sucede hay lugares donde uno entra y como que desde el principio se siente la bendición entonces las dos palabras del salmo son esa misericordia rica concreta cotidiana y la bendición enseñen enseñen a su prole y enseñen a los que lleguen a su casa aquí se bendice aquí hay bendición el evangelio nos enseña otras dos palabras nos enseña en primer lugar la fe frente a todas las contrariedades y las limitaciones de la vida Cristo nos muestra una ruta segura vuelvan al principio que fue lo que Dios quiso ese retorno al principio no es una pretensión arqueológica en la mente de Cristo ese volver al principio es recuperar el cimiento o como decía San Ignacio de Loyola el principio y fundamento vuelvan al principio un error que lamentablemente algunas parejas cometen es que cuando hay problemas se miran demasiado el uno al otro y claro como seres finitos que somos pues hay muchos elementos que nos decepcionan se puede caer fácilmente en una espiral descendente en un torbellino destructor de reproches de venganzas de ironías que hacen mucho daño a la relación y pueden despedazarla por el contrario cuando nos vamos al cimiento cuando nos vamos al fundamento cuando volvemos a Dios a Dios mismo entonces las cosas se ven de otro modo permítanme una comparación con lo que le sucede a uno de sacerdote a veces el sacerdote tiene tentaciones tiene crisis a veces puede sentirse desubicado la religiosa a veces puede preguntarse yo finalmente que estoy haciendo aquí pero sabes algo si esa religiosa si ese sacerdote en el momento de crisis recupera su historia vocacional y recupera los momentos particulares de amor y bendición que Dios le ha dado seguro que sale de la crisis en cambio si se queda mirando solamente el problema el problema y el problema tal vez se hunde con el problema por eso la fe en la vida matrimonial no es solamente el hacer oraciones que es vital que es necesario no es solamente eso es reconocer en todo momento que hay una base y esa base la puso Dios algo que me gusta comentar cuando tengo oportunidad de hablar a las religiosas pero que vale también aquí en la vida matrimonial es esto cada vida es una historia de amor cada vida es una historia de salvación imagínate como empieza a mirar este esposo a su esposa cuando descubre ella es una historia y es una historia de amor pensada y querida por Dios al poner a Dios como primer fundamento de la historia y de la vida de su mujer ese hombre ya automáticamente toma una actitud de respeto yo por eso le tengo mucho temor y temor aquí significa miedo y mal presagio con estos noviazgos o matrimonios donde no está claro el lugar de Dios porque yo digo un hombre que mira a su mujer novia puede ser después esposa que mira a su mujer pero no la mira como una obra de Dios ese hombre está a una distancia demasiado corta de querer que ella esté simplemente al servicio de él para satisfacción suya en cambio en el momento en el que el hombre descubre esta mujer es una obra de Dios pues la va a tratar como se tratan las cosas de Dios si tú eres creyente tú tratas las cosas de Dios con particular respeto así hay que tratarse en el matrimonio y es la fe la que lo hace posible es muy peligroso una mujer sin fe es muy peligrosa claro no quiere decir que sucedan tragedias todos los días pero es muy peligrosa porque porque entonces el trato que ella le da a ese hombre es un trato limitado por los intereses que son propios de esta tierra no todos esos intereses son malos yo no estoy aquí demonizando las cosas de este mundo pero es muy peligroso porque en un momento de crisis si lo único que te sostienen son los amores de este mundo esos amores de este mundo se quedan muy cortos cuando hay que perdonar de veras cuando hay que apoyar de veras entonces la fe es indispensable y luego la otra cosa que nos enseña el evangelio de hoy es que si esta es una obra de Dios y si es una obra que está llamada a perdurar mientras haya carne en ustedes es decir hasta la muerte si eso está perfectamente claro entonces esta es una obra que hay que defenderla el matrimonio hay que cuidarlo hay que cuidarlo como una flor delicada no se le puede exponer demasiado ni al calor ni al frío ni a la humedad ni a la sequedad hay que cuidarla cuidarla entonces hay que combatir y defender el matrimonio en síntesis estas lecturas nos han hecho todo un curso prematrimonial yo como no les pude hacer el curso prematrimonial a ellos entonces dije voy a hacer una humilía la primera lectura nos hablaba de la diferencia y el orden el salmo nos hablaba de la misericordia y la bendición y el evangelio nos habla de la fe y la lucha por defender el matrimonio hay una palabrita que cubre todo eso amor amor del bueno yo creo que si algo aprende uno de hacer estos recorridos es que la palabra amor verdaderamente es sagrada amor del bueno ese es el amor que les deseamos a ustedes muy queridos Diana y Jorge gracias